El más grande cabalista de los Jajaronim. Nació en 1534 en Yerushalayim. Estudió en Cairo, Egipto, y terminó su obra. Fue conocido en Tzfat, en Israel, y murió en 1572 en esta ciudad. Es el más eminente de todos los cabalistas. El Arya Kadosh nació en Yerushalayim de padre de origen alemán y madre española de Toledo. Perdió a su padre aún siendo niño. Y su tío los acogió en Egipto, en el Cairo, donde los mantuvo y lo trató como un hijo. Ayelari Gzal estudió. Gemara Talmud del Ratbaz, Rabi David Ben Zimbra y del Rab Ben Salem Ashkenazi. En 1549, Narizal se casó con su prima, la hija de su tío, y pudo continuar sus estudios, ya que el tío que trabaja, trabajaba en los impuestos, apegado al gobierno, el del Cairo, pudo mantenerlo y no dejó de ninguna manera de cesar a sus importantes estudios. Después de su matrimonio, Arizal, estudió seis años intensivamente por Rabi Tzalela Ashkenazi y junto él colaboró mucho en la recopilación de el Ashkenazi y el Tzalela Ashkenazi. El Anizal comenzó después de que hubo un episodio algo extraño, en la noche de Shabbat, cuando un invitado comerciante, que no sabía ni leer hebreo, llegó a la sinagoga, con un con un sidur, que no que veía manuscrito, muy antiguo, que no sabía ni leerlo tampoco. Sorprendió mucho y comenzó a sumergirse en el estudio de la campanita. Pasaba los días de la semana estudiando cerca del río Nilo, una casita, solamente Shabbat iba por la familia a pasar. La gente lo admiraba, la gente sentía la santidad en su presencia. El Arya Kadosh, como se le llama HaKadosh, alcanzó los más altos niveles de la comprensión de la Kabbalah, y superó a todos los sabios anteriores. Se dice que el Iyawa Nabi, al igual que la que se presentaba a él, el Iyawa Nabi, la cueva, el Iyawa Nabi se le presentaba al Arizal, y le enseñaba la Kabbalah, los misterios, hasta entonces desconocidos. Y fue el mismo el Iyawa Nabi que le dijo, debería ser alia a la tierra de Israel, y establecerse en el Tzfat, donde después de un Toma y Dama espiritual, con el rab Jajim Vital, que no era ningún rab simple, era un rabino principal de Siria, un kabbalista gigantesco, muy honorado. Rab, Arizal a través de sueños, y de un conflicto, el sueño, tuvo que traerlo hasta que el doblegó al Jajim Vital y tuvo que ver el Tzfat. Y después también hay de varias controversias, entendió que él tenía que ser súbdito, tenía que ser como un súbdito, el alumno, el que iba a transmitir todas las enseñanzas de Arizal. En Arizal llegó a Tzfat en el año 1570, e inmediatamente entró en la escuela de Rabí Moshe Cordovero, que era el más grande rabino kabbalista de entonces. Moshe Cordovero murió poco después de la llegada de Arizal, pero supo transmitir a sus alumnos que el sucesor era el Arizal, y le iba a cambiar la manera de ver la Kabbalah, y de estudiar la Coral. Eliabu Anabí también le dijo que tenía que instruir a Rabí Jajim Vital y él tenía que adquirir todas sus enseñanzas. Lo que pasa es que el Jajim Vital trajo otros alumnos que no eran de en el plástico del Arizal. Y le dijo que después se va a arrepentir. Porque al Arizal se le contaron sus días por dar secretos a personas que no eran todavía aptas para recibirlo. Uno de los alumnos que trajo Rabí Jajim Vital, que fueron muy grandes, pero en ese momento, en ese mismo momento no estaban aptos. Solamente Rabí Jajim Vital tenía que absorber los conocimientos y transmitirlo. Karizal no dejó anotaciones. Todo fue por Jajim Vital. Rab Jajim Vital, quien 18 meses de intenso estudio le transmitió todo en ejemplo vivo y en estudio a Rab Jajim Vital, que lo que fue, fue el hijo Rab Jajim Vital, quien empezó a dar a conocer los manuscritos, que son los libros que tenemos, los que tenemos hasta el día de hoy. Y que aquí en Tif de Torá, en Tif de Torá, transmitimos las reencarnaciones, también Tuba Jacobo, el Espíritu Divino, el Sidú del Arizal, toda la manera Musar del Arizal, etcétera, a través de la Kabbalah. El Arizal se estremecía estudiando. Cuando estudiaba Gemara Talmud, sudaba y su cuerpo se debilitaba mucho. Era, y cada cosa que estudiaba, cada tema, llevaba en seis dimensiones diferentes. Según Lidrach, según el Talmud de Jerusalén, también el Babilónico, según la Mishnah, según el Remed y según el Sol, según el Secreto. Cada tema particular. Carinzal murió muy joven. Sí, a los 38 años de edad, pero dejó un gran legado. Toda la tefilá que conocemos, todo fue, como es, perfeccionado por él. También el Shulhan Haru, recordemos que él fue el consuegro que era villo, aceptado. También el Shulhan Haru, Haru, fue corregido por él. Y fue siempre, fue un asesor de su consuegro. Pero, ¿quién enterró a la risada? ¿Quién le hizo el entierro? El mismo, el mismo, la villo, aceptado. El marano, en su consuegro. Entonces, vemos que él influyó no solamente esta palabra, sino la alazá, porque él sabía que él me odia. Todo el impacto que dejó es maravilloso e impresionante. Si no, nosotros no supiéramos Torah un día, ni supiéramos Cezar. Y se dice, de acierta corroborada, él era la chispa de la internación de la Bishimó, por eso es que el Yahu Anabí estaba buscando que se juntaran para dejarnos este gran lugar. Disfrútenlo. Baruch Hashem le olam. Amén.